Hola si amigos televidentes, ha llegado un momento super especial porque tenemos a un gran invitado que es multiparcético, es médico, fue Mr. Ecuador y ahora vamos a conocer un poquito más de su carrera de cantautor nada más y nada menos se trata de César Morales, que tal César, bienvenido a tu programa Selfie Andam Hola Minay querida, muchísimas gracias, gracias por tenerme acá, como están, espero que están muy bien muy 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 buenas tardes con todos, gracias por la invitación Gracias tú por aceptar y estar aquí en nuestro espacio, bueno César, cuéntame un poquito más de tu carrera de medicina ¿Médico en qué eres? Soy médico especialista en medicina ocupacional, que es como medicina de empresas Oh ya, muy interesante, cuéntanos tu historia o cómo fue tu proceso de Mr. Ecuador, ¿hace cuántos años fue eso? Son dos años que tuve el título de Mr. International, iba a un Grand Slam en Filipinas, donde se iba a realizar pero hubo un poco de desacuerdo con la organización y pues ya no estoy en esta hora ¿Pudiste participar en Filipinas? No, no, la idea era que vaya, pero no fue Ah, se canceló todo, pero qué linda experiencia, y para eso que, ¿qué hiciste? ¿Tú hiciste el crossfit, alimentación, dieta, cómo te preparaste? Hice, porque ahorita, nada, naranjas, no, no hay nada ¿Hace cuántos años fue eso? Hace dos Ah, dos, hace dos añitos, vaya, está bien César Ahora sí, cuéntanos tu carrera de cantautor ¿Cantautor? A ver, acabé mi carrera de médico a los 28 años y por ahí mi manager, que es mi tío, me dijo Oye, sobrino, tú cantas bien, deberías de hacer algo con la música Sí, lásate Y yo tenía miedo, tenía recelo, pero realmente fue una persona que me empujó muchísimo y que desde siempre, desde los karaoke de la familia, me dijo Loco, tienes que hacer algo Entonces llegó un momento en el que dije, ok Y renuncié a mi trabajo de médico, estaba trabajando como médico bombero Renuncié a mi trabajo de médico, me fui a Estados Unidos a hacer una gira y desde ahí empezó todo ¿En serio? Entonces tú eres más cantante romántico De todo ¿De todo? De todo, canto de todo Y ahora, ¿tienes una nueva canción? Tengo dos temas en Spotify que justamente Ay, ¿cómo te pueden seguir tus redes sociales para que descarguen tus canciones? En Spotify estoy como César Morales, tengo mis dos canciones Extrañarte y Por Tu Sonrisa que están ya hace algún tiempo Las promocionamos hace algún tiempo pero la pandemia nos detuvo muy feo Muy feo la gira de medios y todo lo que estaba pasando pero volvimos y volvemos con más fuerza de 2022 Así es, volvimos recargados Ahora César, ¿podrías deleitarnos un poquito de tu voz? Y melodía con tu guitarra porque veo que estás traído de sexo guitarra Yo como soy cuencano, yo hablo y ya canto Entonces, pero vamos a Vamos a demostrarlo Vamos a hacerlo con la guitarra ahora Ya, ok Ok, vamos a cantar Una canción que a mí me gusta mucho Una canción muy cantada, que canta el cantando Que canta el cantante cantando ¿Qué canción nos vas a tocar? No, no es la que piensas No, no Que si mi boca y tu boca se entregan en la batalla Prometo nunca rendirme si dejas que no me vaya Y si mi mano se vuelve en la celda de un prisionero Pues cuando vengan por mí al entregarme seré el primero Solo con un beso me salvaste la vida Y hoy existí amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Es donde encuentro sentido y razones de esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Y solo en tu boca Claro, fuertes los aplausos, César, qué calento, qué linda voz Me quedo impactada Gracias Tienes como estilo medio español, así como David Bisbal Te escuché Sí, sí Súper, gracias de verdad, César, por estar aquí Por haber aceptado la invitación Ya saben que lo pueden seguir a nuestro querido César Morales Para contratos también Obvio, obvio Ahora estoy viviendo en Guayaquil Ya estoy empezando a hablar así No mentiras Estoy viviendo ya acá y pues si quieren contratarme en Guayaquil Para que descarte en una serenata 0992-960-466 Ya saben, lo pueden contactar a nuestro querido César Y gracias por estar aquí Nos vemos tal vez en un próximo programa Si es que la invitación Por supuesto Bueno, nos vamos a un corte Y ya volvemos con más de Salteando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!